Creo que corro mas rapido con la jefe que con la bollesta Wow, que buena Ay que mal, la pasé A parte de iniciada, las cosas van mel Esto va para 0-2 Mierda Ahora que podamos hacer Honestamente dudo que podamos hacer mucho, pero Se intentara Macho Bravo, bravo Dondería planten Así no, como no voy a ganar So Solo una ronda, honestamente, una ronda me posiciono en primer lugar Ay, como son las cosas Mierda Pensé que podía Mierda, pensé que podía Especialmente No, mierda Ahí está Y Tambien Mierda 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 Joder No está nada mal Joder, que tensión A esperar muy bien A esperar muy bien Joder 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 Este compañero Oh oh No se quiso quedar a FK El pobre Y se fue Joder 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hanity down! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Hanity down! ¡Target down! ¡Snapper! ¡Fragil! ¡Snapper! ¡Snapper! ¡Hanity down! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!